Esta es la portada del Economista, pues que hace unos días se volvió tendencia en redes sociales aquí en México. Esta revista británica, quien quería poder, y disculpen la palabra, la imagen del presidente cercano a elecciones, no es casualidad, ¿eh? Pues los mexicanos le dan la vuelta y le aplican la Taibú y la agarran y hacen estas imágenes. Así los mexicanos, en pocas palabras, se fregaron a esta revista, le dieron la vuelta, y también déjame decirte que el Economista también estuvo metido apoyando el golpe de Estado de Victoriano Huerta. ¿Sabías eso? Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Notitops MX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, más de 30 millones de mexicanos le aplicaron la Taibú al Economista, o más bien la revista The Economist, y así defendieron mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, se la metieron doblada al Economista. Esto le pasa por meterse con nuestro país. El falso Mesías así retrató The Economist a AMLO en su portada. Muy seguramente, pues, dio varias vueltas al mundo, porque el presidente López Obrador es muy popular. Esto nos queda claro, que pues como ya no tienen a quién estar fastidiando estos medios allá en sus países, pues tienen que venir a meterse en las narices, meter sus narices en donde no les corresponde. Pero bien lo dijo el presidente, solitos se exhiben y quedan en ridículo mundial. Así los mexicanos dicen, la quiero y la necesito y la debo tener esta fotografía que dice el Mesías. Ahora ya salen las playeras, ¿qué tal? Y pues nada más para que vean cómo somos los mexicanos y nos vamos a defender. Vamos a defender a nuestro presidente, claro que sí, porque no se vale. Los mexicanos ya queríamos un gran cambio, se está dando, solo falta que estos países intervencionistas vengan a meter sus narices donde no les corresponde. O sea, yo sé que las portadas tienen un precio, yo sé que recibieron un pago muy elevado para hacer esto, pero así se exhiben solitos. Dice acá, el soberano, quien sacó otra portada, dice patria y dignidad, el gran caudillo, The Economist, facilitador de gobiernos conservadores, intentó golpear al presidente López Obrador con una portada. No será la última vez, pero el obradorismo estará listo siempre para defender a la cuarta transformación. Y toma, chango, tu banana, toma, papá, le cambian la imagen y patria y dignidad, el gran caudillo. Así mexicanos salen a defender al presidente. Y hay muchos más, va a estar muy entretenido esto que te voy a presentar. Dice aquí, pues para los que no hablan inglés, México, false messiah o false messiah. Bueno, aquí podemos ver la portada del economista y aquí, pues una mucho mejor, la verdad. Bueno, no es que la otra esté bien, sino que la portada correcta, el soberano, patria y dignidad, el gran caudillo. Pero no solo es eso, miren, AMLO, best leader ever, el mejor líder por siempre. La 4T está en marcha, es un honor. Y miren, sí le quedó, eh. Sí le quedó las imágenes que utilizó el economista reales aquí, algunas. Y todavía le agregaron algunas otras, eh. Y les dimos las vueltas a estos, bueno, a estos medios británicos. Redes se mofan de la portada del economista y nacen los mejores memes. En un chiste terminó la portada del diario británico. Como México no hay dos, es lo que les decía, ¿no? Y es que la publicación del medio británico no logró el efecto que esperaba. Pues contrario a su intención de golpear mediáticamente el gobierno del presidente, el artículo de la revista neoliberal fue tomado como un mal chiste. Y en algunos casos modificaron la famosa portada para burlarse del artículo, el falso Mesías. Dice aquí, oigan, voy a sacar un lote a la venta. Quiero ir viendo quién la querría. Mira, yo sí voy a votar el 6 de junio con esta sin problemas. El Mesías, toma, tenga para que aprenda. Dice acá, qué bonita imagen nos regaló el economista. Vota todo morena carnal. No queremos golpistas en México. Toma, vota todo. Recuerden que el Reforma sacó su publicación del carnal, donde los neoliberales, los fifís, querían hacerse un poco de lenguaje de barrio para que sintieras empatía con ellos y votaras por sus partidos del PRIAN. Y no, para que México sea una potencia, vota todo morena. La esperanza de México. Toma. Hay más, hay más, claro que sí. Dice, esta edición está mejor. The president most chingón of the world. Tómala, otra vez más. Dice aquí, PRI y PAN perdieron su registro en la política. Dice el Salvador Krause, ¿no? Nacional y el nacionalista Claudio X vendieron abón para sobrevivir. Dice aquí, bellísima mi portada. A los mentirosos a modo, jamás les avientes lodo, mándales amor. Viva López Obrador. México's great leader. Tómala. Y es que son bastantes. Aquí, me había archirre que te recontraemputado la madre con la portada del economista. Pero luego de ver tantos fabulosos memes y constatar que, como siempre a la oposición, todo le sale mal y hasta el pasquín inglés quedó en ridículo. Me voy a dormir feliz, feliz, feliz. De Mesías, ponen ahí. Me la siguen pelando. Ahí está, miren. Permitiendo saqueo internacional. Saving México. Ejerciendo soberanía. México, falso Mesías. O sea, la incongruencia del economista. Con Peña Nieto, ahí sí le tira rosas. Y bueno, no era el economista, era la revista Time. Y con el presidente López Obrador, pues, ponen esta falsa título. Dice, gracias al economista por la gran idea. ¿Quién más suscribe? Andrés Manuel López Obrador, presidente de México 2024-2030. Miren acá, dicen aquí, nuestro Mesías todo chingón, su Mesías todo pensativo. Está bueno este porque podemos ver a Ricardo Anaya. Miren, ahí está, su Mesías del, ¿cómo se llama? De, del economista. Y bueno, aquí ponen México true Mesía. México es true Mesía. No, hombre, son un montón, ¿eh? Son un montón, miren, acá hay más. Vamos a ver. Vamos a ver. AMLO, best leader ever. En este ya lo habíamos visto. Time, dice, persona del año. El mejor presidente de la historia de México. Vota Andrés Manuel 2024-2030. Vota todo morena con ya sabes quién. Bueno, eso significan las siglas Iriega, SQ, ya sabes quién. Eh, bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, esos son todos los que hay por acá, ¿no? Miren, también aquí el doctor Jalife sacó el propio México's fake teacher. Jejeje. El falso maestro. Vitacilina, tenga para que aprenda, ahí está. Bueno, pues el presidente López Obrador dijo que sacaron esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías. Así dijo el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Y bueno, yo creo que esta parte, pues bueno, muchos ya lo habrán visto, ¿no? Pero me gustaría llegar a esta otra parte, donde sabías que el economista intervino desde la época de Victoriano Huerta. Y lo dice aquí la publicación, miren. Vamos a ver una pequeña parte, ¿no? La muy conservadora revista británica El Economista se lanzó de nueva cuenta contra el gobierno mexicano, publicando en esta ocasión que el presidente más votado en la historia reciente en nuestro país y primer mandatario AMLO es un peligro para la democracia. Pero El Economista dio a conocer un artículo fechado del 27 de septiembre de 1913 y titulado El problema en México. Y dice en donde se favoreció el golpe contra Francisco y Madero, apoyando a Victoriano Huerta, en donde se hace una crítica a la situación económica en la época de Porfirio Díaz. Pero también se señala a Madero durante casi todo el texto y coloca al ejército como un factor relevante que solamente Porfirio Díaz y Victoriano Huerta podían controlar. Y así, miren, pues ya que todos están en el tren de El Economista, aquí les dejo un artículo del número del 27 de septiembre de 1913, del año 1913, El problema de México. En números siguientes tuvo otras dos partes, ¿no? Porque dice aquí El problema de México parte 1. El final, pues con las porras a Félix Díaz y a Huerta son una joya. Félix Díaz, recordemos que es el sobrino de Porfirio Díaz. Y Huerta, pues el golpista Victoriano Huerta, que pues mandó a asesinar a Francisco y Madero. La presidencia, el presidente más votado en ese entonces en la historia de nuestro país. Y aquí está la portada, El problema en México. Bueno, aquí no se ve muy bien, yo creo que se ve mejor aquí bien, aquí. Aquí dice 27 de septiembre de 1913, El Economista. Y aquí, miren, hablan de Madero y hablan aquí también de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, quienes serían las únicas personas para controlar al ejército, ¿no? En esta situación en la que se encontraba el país. Y inclusive con Huerta llegó la pacificación, ¿no? Imagínense. Pero bueno, así este pasquín del economista. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima vida de información. Y recuerden que más Noticias y Tops, aquí en NotiTops, videos nuevos todos los días. Bye, bye.